X299, la plataforma controversial de Intel, ahora con calidad Aorus. Así es, adictos digitales, bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar esta motherboard de Aorus, que como ya saben, incluye el chipset X299, el cual ha sido polémico en últimas fechas por el soporte de procesadores que nos da y por las capacidades o discapacidades que presenta, dependiendo del chip que nosotros vayamos a escoger para estas placas. Haciendo a un lado toda la polémica de X299, vamos a hablar en concreto de esta motherboard, la cual nos ofrece varias características que son extremadamente buenas y al ser una Gaming 3, quiere decir una especie de serie de entrada dentro de la gama alta, pues también nos va a ofrecer un precio bastante razonable. Entonces, vayamos a la carnita. Empecemos por describirla físicamente. Tenemos una motherboard de una apariencia súper sobria. Esta viene en colores, pues, negro, gris, acá como metálico, que se ven bastante bien. Y bien me refiero a que es muy neutral y podemos realmente combinarla con casi cualquier cosa que la quieran poner. Gráficas de color blanco o con acentos en naranja, como las que ya tenemos en Gigabyte, o, no sé, gráficas que tengan muchas luces. Todo esto puede funcionar bien. Incluso en un gabinete blanco se puede ver también de maravilla, ya lo hemos hecho nosotros, ya que tiene varios highlights o brillos que son dados por este metal que utiliza como refuerzo en varias partes. Pero vamos a seguir con las características de estética. Por ejemplo, tenemos un heatsink arriba del chipset que es bastante prominente y tiene el logotipo de Aorus. Ahí también vamos a tener iluminación RGB. De hecho, la placa cuenta con RGB Fusion, que es el RGB de Gigabyte, pero incorpora ahora la nueva generación de RGB Fusion. ¿A qué me refiero? A que tenemos no solamente el conector análogo que ya conocemos de otras motherboards de Gigabyte, sino también tiene la capacidad de utilizar LEDs digitales. Esto quiere decir que podemos controlar individualmente cada uno de los LEDs de la tira de LED digital que vayamos a instalar, lo cual pues da más opciones de configuración para todos aquellos que quieran vomitar arcoiris. Más allá de las luces de discoteca, que la verdad contrastan un poco con la apariencia sobria de esta motherboard, vamos a encontrar, tenemos la iluminación RGB solamente en estas zonas. Como les comentaba, en el heatsink tenemos también en la parte de acá de los puertos PCI Express y no vamos a tener iluminación en la parte de acá atrás que cubre las entradas de USBs y todo esto que ahorita mismo vamos a detallar. Pues en cuestión de periféricos y dispositivos de almacenamiento que podemos poner adentro del gabinete, tenemos opciones muy interesantes. Por ejemplo, vamos a encontrar dos conectores USB 2.0 internos, ya sea que tengan una de estas sticks que se ponen o que su gabinete soporte los dos. Vamos a encontrar también dos conectores para USB 3.0 frontal y vamos a encontrar también ocho puertos SATA. Sí, ocho puertos SATA que van a estar bastante bien por si queremos hacer un RAID o cualquiera de estos acomodos para varios discos. También encontramos que ya viene compatible con la tecnología Optane de Intel. Por si ustedes quisieran utilizar simplemente un disco duro estúpidamente grande y una memoria Optane para tener velocidades parecidas a las de un SSD, sin necesidad de tener un SSD. Encontramos, por lo mismo de Optane, que tenemos NVMe, soporte para NVMe, que son estos drives de formato M.2. Vamos a encontrar dos slots. Uno va a soportar Optane, el otro simplemente para utilizar SSDs de este estilo, los cuales son bastante rápidos, ocupan nada de espacio y por la forma en la que están puestas en la motherboard, nos pueden quedar de una manera en la que no se calienten tanto. Hablando de almacenamiento y también tocando el tema de RAID, tenemos que, desde luego, al ser un X299, vamos a tener una placa que es compatible con Intel V-Rock. Sin embargo, como todo lo que es V-Rock, pues vamos a necesitar la Intel Hardware Key para poder utilizar estas características, lo cual es otro de esos puntos que no nos encantan de esta plataforma. Pero bueno, Gigabyte, en su línea Oros hizo su chamba, nos está presentando un producto muy completo y pues tenemos esa opción. Ya que hablamos de que es un X299, también nos vamos a encontrar un socket nuevo, que es el 2066. Y vamos a tener soporte para procesadores de la familia Core X, tanto Skylake X como Gaby Lake X. Gaby Lake X ya hicimos un pequeño video de opinión, el cual pueden ver en las anotaciones. Y de Skylake X pues tenemos chips que son bastante potentes, llegando incluso hasta el Core i9 que todos babeamos por él. Una característica importante de este socket es que comparte anclajes para enfriadores y backplates con los socket X99 igual de Intel. Por lo tanto, si tenían algún enfriador, radiador, todo esto que pudieran querer utilizar con esta nueva plataforma, lo van a poder hacer. Entonces no hay ningún problema, es compatible, es retrocompatible con todos estos estándares en cuestión de enfriadores. Para procesadores Skylake X y más bien hablando ya del tope de gama, vamos a poder incluso retacar esta motherboard con hasta 128 GB de memoria RAM, lo cual es bestial. Pues está muy bien, si vamos a trabajar con una plataforma de estas, quizás le vayamos a dar un uso más profesional que gaming. Entonces para todos aquellos que están metidos en arquitectura, haciendo modelado 3D, que ya se dedican a imprimir cosas en 3 dimensiones y que requieren de este poder para el modelado, definitivamente esta es una plataforma que se nos puede dar y que con el soporte de RAM va a ser la delicia para esos renders. Otro punto muy importante del soporte de la RAM es que soporta perfiles XMP de hasta 4400 MHz. Por lo tanto, pueden tener esa RAM bastante, bastante rápida. Ojo, hay que checar cuáles memorias son compatibles y puedes comprar de acuerdo con esto. Para conectar todos nuestros dispositivos en la parte de atrás, tenemos una selección bastante nutrida de puertos. Primero vamos a empezar con un clásico, el puerto PS12, el cual ya podemos tener ahí para un ratón o un teclado por hardware que nos traiga los recuerdos de años ya pasados o que bien sea nuestra preferencia simplemente por la forma en la que trabajan estos teclados. Abajo de ese mismo tenemos dos puertos USB 3.0. De hecho, cabe mencionar que en la parte trasera de esta placa ya no vamos a encontrar USB 2.0, todos van a ser USB 3.0 o mayor. Entonces les decía, abajo del puerto PS2 encontramos dos USB 3.0, al lado de estos otros USB 3.0 también. Y después de esto vamos a encontrar otros puertos bien interesantes. Entonces tenemos también el estándar USB 3.1, tanto en tipo A como en tipo C. El tipo C se está volviendo cada día más común, entonces era de esperarse que lo encontráramos en esta motherboard y ya sabemos que el USB 3.1 es dos veces más rápido que el USB 3.0, por lo que las tasas de transferencia van a ser increíbles y es algo que estamos esperando para una motherboard como esta, que tiene incluso acceso a V-Rock y otras banalidades, digamos, para transferencia de datos. Después de eso, en el siguiente módulo vamos a encontrar algo también bastante sencillo, pero que a todos nos encanta, un adaptador de red Gigabit, que es ya lo mínimo que esperamos todos, y otros dos USB 3.0. Y al lado de esto vamos a encontrar nuestro audio que soporta hasta 7.1 canales, pero que no tiene salida óptica. Hablando de las características de audio, vamos a encontrar que tenemos muy buen hardware para lo mismo. Vamos a encontrarnos con una característica que se llama S*** Amp, que es un amplificador inteligente que va a detectar el tipo de audífonos que estamos conectando y va a regular lo que es la impedancia y la ganancia para que nosotros tengamos una mejor experiencia sonora. Y también encontramos el códec de alta definición de audio ALC1220, por si todo lo demás fuera poco, ¿verdad? Entonces nuestra experiencia sonora, tanto con audífonos como con algún teatro en casa o con bocinas, incluso 2.0, no va a ser nada malo. Vamos a tener un sonido envolvente y de buena calidad. Además de que el hardware aquí en la placa viene separado del resto de los componentes para evitar tener ruido electrónico que degrade la señal de nuestro sonido. Ahora, como estamos hablando de una plataforma de alto desempeño, también vamos a encontrar características para enfriar todos los componentes que tengamos aquí. Por ejemplo, esta motherboard incluye 8 conectores para ventiladores, lo cual eso ya te da una muy buena idea de qué tanto puedes enfriar y de qué tanto puedes dejar este sistema a una excelente temperatura y todo controlado desde el software de la motherboard. Este software es SmartFan 5. Aparte de todo esto, uno de los conectores de ventilador que ofrece esta motherboard se puede utilizar para bombas de agua. Ya viene con el soporte nativo de fábrica. Otro buen detalle en la placa es que junto a algunos de los headers de ventiladores encontramos también un pequeño conector para sensores térmicos que podemos poner en otras cosas como discos duros o incluso la tarjeta gráfica. Todo esto para monitorizar que las temperaturas siempre estén dentro de los números que nosotros queremos y tener un mayor control del enfriamiento de todos los dispositivos dentro de nuestro gabinete. Ahora, vayamos a la parte de abajo de la motherboard. Vamos a encontrarnos dos pequeños botones. Uno dice PWR y el otro dice OC. El PWR literal es un botón de poder para poder encender la motherboard aun cuando no la tengamos metida en un gabinete y no necesitemos conectar el botón dedicado para cuando estamos haciendo pruebas en una test bench o simplemente que hayan sacado para diagnosticar cualquier tipo de cosas. Y el botón de OC, bueno, estas siglas creo que ya las conocen muchos, se refieren a overclock. Entonces este botón nos ayuda a dar un ligero overclock al procesador que tengamos puesto. Esto lo hace de manera automática y no tenemos realmente que preocuparnos por nada de esto. Con respecto a los puertos PCI Express, vamos a encontrar también una selección bastante nutrida. Todos los que vamos a ver tienen el tamaño de un puerto de 16X, aunque no todos son de 16X. Tenemos dos puertos directamente conectados a CPU de 16X, que son los que vienen con la armadura. Esta armadura ultra durable que ya conocemos de Gigabyte les ofrece rigidez extra para que no tengamos problemas con nuestras tarjetas de video pesadas o grandes, que en algún momento podrían llegar a desconectar estos puertos si estamos constantemente cambiando de tarjetas gráficas o transportando esa computadora. ¿Los demás puertos qué tenemos? Bueno, vamos a soportar hasta un triple SLI, gracias a que uno de los puertos que está hasta abajo es también de 8X. Entonces así podríamos tener esta configuración. Los otros dos puertos PCI Express que parecen de longitud de 16X son en realidad puertos de 4X donde podríamos conectar cualquier otro tipo de dispositivo como una tarjeta de red en caso de que necesitáramos wireless o algún otro dispositivo como una capturadora de video en caso de que hagamos tareas que requieran de este tipo de hardware. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! Don't turn me into what I'm not I have to be me 24-7 And I ain't never gonna stop No, 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 no Y ya para ir cerrando Esta Aorus X299 Gaming 3 Es la verdad un producto muy completo Muy competitivo Y que viene bastante bien preparado Tanto para el futuro como para los procedimientos Para los procesadores que soporta Esto lo aunamos a que viene en una serie Que si bien no es la más alta Ya nos ofrece características De una gama bastante arriba Entonces tenemos un muy buen equilibrio Entre digamos costo, performance Opciones de conectividad Y también soporte tanto para procesadores Como para cualquier otro tipo de cosas Que ustedes le quieran conectar a esta motherboard Se vuelve una opción a considerar Cuando ya estamos realmente pensando en las grandes ligas Y estamos definitivamente Teniendo en consideración un procesador Ya sea KD Lake X O aun mejor Un Skylake X Cory 9 ya dijeron por allá atrás ¿No? Cuéntame a ti ¿Qué te parece esta motherboard? ¿Cómo ves los esfuerzos de los fabricantes Por traer compatibilidad A todas las cosas que se necesitan Para un chipset X299? ¿Te parece completa? ¿Le agregarías algo? ¿Qué le hizo falta? ¿O bien está en un punto perfecto para ti? Cuéntanos, déjanos tus comentarios En la parte de acá abajo Ya sabes que generalmente Tratamos de contestar Suscríbete al canal Si todavía no lo haces Tenemos videos todos los lunes, miércoles Y viernes cada semana No te los pierdas Regálame un like si te gustó el video Un dislike si odias a los gatitos bebés Yo soy Ed Corsa Para Droga Digital Y estamos en el viaje